¿Esta era? Era es una metáfora. No sé por qué, pero tengo el presentimiento de que deberían de ponerse esos cascos. Cambio de planes. Yo le ofrezco el 25% de descuento a la organización que me traiga las cabezas de esos hombres. Ya puedo quemar cosas. Eso sería encantador. Ahora sería perfecto. Sí, para matarte. No le hablaba a usted. No le hablaba a usted. ¡Vándalo salvaje! Príncipe Q, como siempre estás a la moda. ¿Y tú, alma gemela? Esto termina aquí y ahora, vándalo. Vas a acompañarnos. Yo dudo que me puedan aprender y evitar una explosión nuclear. Arruinó toda la misión. Estaba bajo control. No quiere engañarme, profesor. Hay una bomba nuclear aquí. ¡Ray! ¿Qué hiciste? No hice nada. Debe tener un seguro. Profesor Jax, lo necesitamos. Tiene que alcanzar una distancia mínima de seguridad. Listo. ¿Ahora qué? Esperaremos a que explote. Cuando eso ocurra, tendrá seis segundos para absorber la descarga pasiva de energía atómica. Oiga, su plan apesta. ¿Lo sabía? Concéntrese, Jefferson. Leyendas del mañana.